Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Second Life. Esta vez estoy en Somnis Bodas con los Zouners, estoy con Sensual Mía y con Juan Carlos, ¿verdad Sensual? No me he equivocado en la noche. Hola, buenas noches. No, 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 te has equivocado. Vale, buenas noches. Y nada, es un placer estar contigo y quiero que nos cuentes el evento que hay en Somnis Bodas este domingo. Pues mira, el domingo en realidad en RL vamos a hacer la inauguración de la Feria de Abril de Sevilla. En realidad se inaugura el lunes en RL, pero bueno, como nosotros estamos en SL, pues nos vamos a avanzar un poquito. Y en mi programa de Adicción Radio, que es Deseos Horizontales, que empieza a las 2 pmsl, las 11 de la noche, hora española, pues haremos la inauguración. Bueno, inauguraremos con la iluminación de la portalada de la feria y luego pues una feria aquí en las casetas que tenemos preparadas, pues para todo el mundo que quiera venir a pasar un buen rato, pues con sevillanas y pues con lo típico de la feria de Sevilla de España. Perfecto, Sensual. Que para quien no lo conozca, supongo que es lo que me quieres preguntar, ¿qué es la feria de Sevilla? Pues la feria de Sevilla, aunque yo no soy de Sevilla, que yo soy de Barcelona, pues hay unas casetas, la gente se reúne, es muy divertido, se bailan sevillanas, se come y se toma fino y se come jamón. Es una feria de reunión y de diversión. Y eso es lo que queremos hacer, que os divirtáis todos y os lo paséis todos muy bien aquí. Dura toda la semana y nosotros la inauguraremos este domingo. Excelente, excelente. Entonces, ¿y el horario DSL lo podrías repetir, Sensual? Sí, la inauguración será el domingo 19 a las 2 p.m. SL, las 11 de la noche, las 23 horas, hora española. Pero vamos, como nos guiamos normalmente con el horario DSL, es a las 2 p.m. SL. Muy bien, muy bien, Sensual. Se inaugurará con la iluminación de la puerta, lo mismo que hacen en Sevilla. Guau, esto no se lo pueden perder, tienen que venir y verlo porque debe ser muy guapo, muy bonito. Pero lo que te iba a preguntar, no vamos a dejar todavía el enlace para que vengan en la descripción de este video. Vamos a comentar que el domingo voy a venir con Dili y los dos vamos a grabar la inauguración. Y bueno, como va a durar una semana, ahí sí vamos a poner en ese video el enlace para que puedan venir y visitar. Si alguien quiere contactarse contigo, bueno, dejo el nombre en la descripción de este video y tú ya te pones en contacto con la persona que quiera venir. ¿Vale? Perfecto. Además, cuenta que a través de Adicción Radio y otros grupos avisaremos y haremos, bueno, lo típico que se suele hacer, la invitación para que todo el mundo pueda venir, todo el que esté interesado en venir a ver. Los españoles ya saben lo que es y el que no es español y quiera conocer lo que es la Feria de Abril, más o menos, porque tampoco es la auténtica. El que quiera conocer lo auténtico que vaya a Sevilla. Y allí lo conocerá en RL. Pero bueno, aquí es la copia, digamos, algo que queremos hacer pues como cuando es la fiesta en Madrid y es algo que se hace así con cariño y bueno, lo queremos hacer para que todos nos lo podamos pasar muy bien. Muy bien. Bueno, Sensual, ha sido un gusto y muchas gracias por la info. Recuerden todos este domingo, no, perdón, este domingo no, el otro, si no me equivoco. No, no, este domingo, este domingo, este domingo, este domingo, día 19, porque hoy estamos a 17, o sea, pasado mañana ya. Pasado mañana. Pasado mañana. Exacto. Domingo 19 a las 2 pmsl, las 23 horas, hora española. Muy bien. Será la inauguración. De acuerdo, todos invitados. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, guapo. Gracias a vosotros dos. Estáis todos invitados. Muy bien, nos vemos entonces este domingo. Yo también me despido con un abrazo y un beso. Recuerden seguir viendo nuestros vídeos. Chau, chau.